Familia bienvenidos nuevamente a su show de Cocinando con Manny, sábado 10 de la mañana Aquí estamos listos para darle las mejores recetas fáciles y sencillas para usted y su familia Acabamos de regresar de un viaje que tuvimos en Brasil Queremos mandarle muchos saludos a Marcela, a Fabio y a Tim que nos trataron excelentemente Y nos dieron muchísimas recetas y el día de hoy les vamos a compartir dos Para nuestro aperitivo vamos a comenzar con las clásicas bolitas de queso Es un pan de queso brasileño muy, muy, muy rico y nos dieron la receta Para nuestro plato principal vamos a hacer unas papas a la crema rellenas con chorizo y jamón Y para nuestro postre quedamos encantados porque nos enseñaron a hacer un pan de coco brasileño Riquísimo, en serio y muy sencillo para usted y su familia Así que ya lo sabe, durante todo el show vamos a estar compartiendo estas recetas Y también acuérdense que siempre estamos regalando nuestras canastas mamalicha Ya sabe, tiene que llamar al teléfono que está apareciendo en pantalla También vamos a estar regalando una arrocera eléctrica Cortesía de nuestros amigos de Aroma Una cena para cuatro personas en State Country Buffet Y unas clases para cocina para dos personas aquí en Main Coast Cooking School Y ya lo sabe, recuerde que Antoine Dental Si usted llama y nomina a una persona que haya hecho algo bien para su comunidad Para su familia y que necesite frenos Antoine Dental va a estar regalando cada mes Un tratamiento de frenos para una persona afortunada Así que ya lo sabe, llame por el teléfono que está apareciendo en pantalla Y nomine a esa persona que ha hecho algo bien Y se merezca una gran sonrisa Claro que tiene que ser una sonrisa Antoine Así que ya lo sabe, no se mueva porque seguimos con más aquí en Cocinando con Manny Este segmento del show es patrocinado por Productos Mamalicha Familia y como les comenté, estamos de fiesta aquí en Cocinando con Manny Llame el número que está apareciendo en pantalla porque tenemos muchos, muchos regalos Y acuérdense que alguien puede ser el ganador de esa sonrisa Antoine Unos frenos, lo único que tiene que hacer es llamar y nominar a alguien Para nuestro aperitivo Como les comenté, acabamos de regresar de Brasil Un viaje espectacular Y nuestros amigos Fabio y Marcela Nos llevaron a muchísimas churrasquerías Y en las churrasquerías brasileñas siempre te sirven como aperitivo Unas bolitas de pan con queso riquísimas Llaman pan con queso Eso lo vamos a hacer nosotros el día de hoy Nos dieron la receta Y se las vamos a compartir Los ingredientes muy muy sencillos Vamos a necesitar dos tazas de harina Esta harina es harina de tapioca También les repito, la puede encontrar en cualquier supermercado En HB la puede encontrar Vamos a necesitar una barra de mantequilla Vamos a necesitar dos huevos Queso rallado, puede ser queso quesadilla, queso mozarella Cualquier tipo de queso que se derrita Vamos a necesitar queso mamalicha También porque vamos a rallarle encima un poquito de queso Vamos a necesitar una taza de leche y sal Muy muy sencillo ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, en un recipiente vamos a agregar nuestra mantequilla Y vamos a agregar nuestra leche Vamos a moverlo hasta que nuestra leche y la mantequilla lleguen a hervor Vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de sal Y recuerda es muy importante que esté moviendo constantemente esta mezcla Hasta que llegue a hervor Ya que tenemos nuestra leche hirviendo Vamos a apagar, a bajar más que nada el fuego Y vamos a empezar a agregar nuestra harina Pero tiene que ser poco a poco Y la vamos a ir integrando junto con nuestra leche Vamos a crear una masita Con mucho cuidado Y no deje de darle vuelta Porque si no se hacen grumos Y no queremos que se nos hagan grumos Ahora pasamos todo a una batidora Vamos a agregar el queso Normalmente tiene que ser mucho queso Y vamos a agregar dos huevos Y lo batimos todo Ahora en unos moldes vamos a engrasarlos Porque se van a ir al horno Y de esta manera no se nos van a pegar Nuestro pan de queso Vamos a hacer de esta manera Y en cada uno vamos a agregar un poquito De nuestra mezcla De esta manera Y antes de que se vayan al horno Vamos a ponerle encima Queso duro blando con chile mamalicha Riquísimo Y nuevamente queda muy 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 rico En la parte de arriba Si tiene algo que quiere gratinar Algún poquito de queso Utilice el queso duro blando Con chile de nuestros amigos de mamalicha Vamos a abrirlo Y recuerda que viene con una bolsa Z-Block De esta manera usted simplemente utiliza Lo que necesita Lo mete al refri Y mantiene Se mantiene el queso muy fresco Entonces de esta manera Vamos a empezar a Rallar un poquito de queso En la parte de encima Así Si vean Y hoy si Este pan de queso Se va al horno Tenemos nuestro horno ya precalentado En 400 grados Los vamos a dejar Por aproximadamente unos 20 minutos Y después de 20 minutos En el horno Ya tenemos nuestro pan de queso Riquísimo En serio Se los recomiendo Muy fácil de hacer Y va acompañado Con cualquier cosa Generalmente lo comen En las churrasquerías Brasileñas Y esta es la consistencia Quiero que vea usted Es un pancito Pero en la parte de adentro Se siente como que está crudo Pero no es el queso Si vean Lo tengo que probar Porque es que en serio Es una delicia esto Una delicia Nuestro pan de queso brasileño Para mi tradición Son unos ricos frijoles de olla Como los hacía mi abuelita Ponerle crema Unas ricas enchiladas Y ese sabor Que me recuerda a mi infancia Eso es tradición Para mi tradición Es cuidar de mi familia Como lo hizo mi mamá Y mi abuela Y que tal para la noche Unos ricos tamalitos de elote Eso si es tradición Y solo los productos mamalicha Tienen ese sabor de antaño Que a mi familia Y a mi nos encanta Por eso yo solo uso mamalicha Porque si de sabor Y calidad se trata Tradición es mamalicha Usted o sus hijos Tienen una sonrisa así Deje que Antoine Dental Le ayude con un tratamiento de frenos Y en poco tiempo Tendrá la sonrisa de sus sueños Es esta su sonrisa Deje que Antoine Dental Se la deje así Es esta su sonrisa En Antoine Dental Se la podemos dejar así Obtenga su consulta Rayos X y limpieza Por solo 59 dólares Y con su crédito aprobado Cero enganche Y cero interés Por 24 meses Llame ahora mismo Tenemos citas Del mismo día Antoine Dental Sonrisas que duran para siempre Esta parte del show Es patrocinada por Antoine Dental Su dentista de por vida Familia Y antes de continuar Tengo que recordarles Que tienen que bajar La aplicación De Cocinando con Manny A su celular Ahí puede encontrar Nuestras recetas Fotografías Nuestros videos Todo lo que usted quiera Nuestro Twitter En Facebook Todo lo que usted necesita Ahí lo va a encontrar Para estas recetas Y mucho más Y recuerde Si llama Al número que está apareciendo En pantalla Puede ganar Todos los premios Que estamos dando Nuestras canastas De mamalicha Nuestra arrocera Eléctrica Una cena para 4 En State Country Buffet Recuerde también Clase para 2 personas De cocina Aquí en Main Course Cooking School Y también unos frenos Cortesía de Antoine Dental Simplemente llame Al número que está apareciendo En pantalla Nomine a alguien Alguien que haya hecho Algo bueno Para la escuela Para la comunidad Para su familia Y si necesita frenos Antoine Dental Se los va a regalar Así que ya lo sabe Llame al número Que está apareciendo En pantalla Para nuestro plato principal Vamos a cocinar Unas papas A la crema Con chorizo Y jamón Riquísimas Y muy fáciles de hacer La podríamos hacer En un Pyrex grande Nosotros vamos a hacer Raciones individuales De esta manera Es exactamente La misma receta Así que ya lo sabe Si necesita esta receta Todo lo que estamos haciendo Vaya a CocinandoConMani.com O búsquenos en Facebook Denos like Y ahí va a obtener Todas estas recetas Para nuestras papas Vamos a necesitar Papas grandes Vamos a utilizar 4 Chorizo Salvadoreño Mamalicha Riquísimo En serio Usted búsquelo En su tienda favorita Muy 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 consistente Muy rico No es ese que se desperaza Completamente Muy rico Utilícelo Me recuerda un poquito Como a la longaniza Muy muy rico Búsquelo Y en serio Usted se va a dar cuenta Necesitamos jamón Vamos a necesitar Queso Sal, pimienta Mantequilla Y lógicamente Crema Mamalicha Vamos a necesitar Dos recipientes grandes Para cocinar Vamos a comenzar Con el chorizo Vamos a abrir el chorizo Y lo vamos a rebanar Y lo vamos a poner A cocinar Dese cuenta De la consistencia No necesita Quitarle el pejito Generalmente El chorizo Trae como que Una Lo que es La tripa En la cual Está rellena Este no lo tiene Que quitar Se cocina entero Y el olor En serio En mi tierra Hay alguien Que hace una longaniza Muy muy buena Muy parecido a este Ahora lo vamos a poner Vamos a agregarlo En uno de nuestros sarténes En este que está aquí Precalentado Sin aceite Porque ya Tiene aceite Nuestro chorizo Mamaliza Mmm Huele a esto Ahora vamos a agarrar Vamos a agregar Jamón Vamos a cortar Nuestro jamón En tracitos De esta manera Y lo vamos a agregar Junto con nuestro chorizo En lo que nuestro chorizo Y el jamón Se cocinan En el siguiente sartén Al mismo tiempo Y de esta manera Ahorramos tiempo Vamos a agarrar Nuestra mantequilla De este lado A que se derrita Y necesitamos Que nuestra crema También esté Caliente Entonces Vamos a agregárselo De esta manera Que se integre todo Si se da cuenta Como no se despedaza El chorizo Eso es muy bueno Eso me gusta a mí Porque eso le da Consistencia A nuestras recetas A la vez También estamos Cocinando Nuestra crema Junto con la mantequilla Ahora lo que vamos a hacer En lo que esto Se termina de cocinar Vamos a ponerlo acá Vamos a rebanar Nuestras papas Yo tengo este rebanador De esta manera Vamos a rebanar Todas nuestras papas Así Y ya tenemos Todos nuestros ingredientes Listos para hacer Nuestras papas A la crema Vamos a necesitar Un recipiente Usted lo pudiera hacer En un Pyrex grande Y meterlo todo al horno Y de esta manera Se puede servir Todo el mundo Yo lo que hago Es que voy a hacer Raciones individuales Voy a agarrar Este Pyrex Vamos a utilizar Un poquito de espal Para que no se nos pegue De esta manera Y vamos a formar Una capa De papas Normalmente La papa tiene que estar Muy 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 delgadita Y sin piel Lógicamente De esta manera Vamos a agarrar Un poquito de pimienta La pimienta Es muy muy importante Sal Ahora vamos a agarrar Un poquito de nuestro Chorizo con jamón Y vamos a hacer Una capa De esta manera Y ahora Vamos a agarrar Nuestra crema Y la vamos a poner De esta manera Así ven Y Un poquito De queso Volvemos otra vez Hacer una capa De papas Y repetimos Todo el procedimiento Después de 20 minutos De tener nuestras papas En el horno Las vamos a sacar Va más o menos A verse De esta manera Ahora Si nosotros Tuviéramos un refractario Lo único que Lo que queremos hacer Ahora Es ponerle un poco De queso Y lo volvemos a meter Al horno Para que se gratine Como lo vamos a hacer Con porciones individuales Lo que vamos a hacer Es esto Voy a agarrar Uno de nuestros Ratitos Y voy a tratar De que Quitarle las partes De las orillas Para que no se pegue De esta manera Ok Y ahora Lo voy a tratar De poner Del otro lado En una En un platito De esta manera Tratamos de levantar Con cuidado Esto Ya tenemos Nuestras papas Vamos a ponerle Más queso encima De esta manera Y lo vamos a meter A que se gratine Cinco minutos En el horno Y después de cinco minutos Que nada más Gratinamos nuestro queso Lo adornamos Con un poquito De perejil Y aquí tenemos Nuestras papas A la crema Para mi tradición Son unos ricos Frijoles de olla Como los hacía Mi abuelita Ponerle crema A unas ricas enchiladas Y ese sabor Que me recuerda A mi infancia Eso es tradición Para mi tradición Es cuidar de mi familia Como lo hizo mi mamá Y mi abuela Y que tal para la noche Unos ricos tamalitos De elote Eso si es tradición Y solo los productos Mamalicha Tienen ese sabor De antaño Que a mi familia Y a mi nos encanta Por eso yo solo uso Mamalicha Porque si de sabor Y calidad se trata Tradición es Mamalicha Solo en Stay Country Buffet Donde por un solo Bajo precio Tu familia puede disfrutar De toda la comida Que quieras Y en Stay Country Buffet Tenemos la mejor Ven este fin de semana Y disfruta de Cabrito Cochinita Barbacoa Gorditas Tacos Tamales Y todo por un bajo precio Y recuerde que a partir De este sábado Stay Country Buffet Le ofrece las mejores Fajitas de todo Houston No esperes más Stay Country Buffet Carretera 10 Y Antoine ¿Usted o sus hijos Tienen una sonrisa así? Deje que Antoine Dental Le ayude con un tratamiento De frenos Y en poco tiempo Tendrá la sonrisa De sus sueños ¿Es esta su sonrisa? Deje que Antoine Dental Se la deje así ¿Es esta su sonrisa? En Antoine Dental Se la podemos dejar así Obtenga su consulta Rayos X Y limpieza Por solo 59 dólares Y con su crédito aprobado Cero enganche Y cero interés Por 24 meses Llame ahora mismo Tenemos citas Del mismo día Antoine Dental Sonrisas que duran Para siempre Esta parte del show Es patrocinada por Antoine Dental Su dentista de por vida Y llegamos a la parte Favorita de todo mundo Lógicamente el postre Pero antes de comenzar Recuerda que tiene que llamar Al número que está apareciendo En pantalla Porque estamos regalando Canastas de mamalicha Estamos regalando Tres canastas por semana También estamos regalando Una arrocera Arrocera eléctrica De nuestros amigos De aroma También una cena Para cuatro personas En State Country Buffet Y una clase para dos personas Aquí en Main Course Cooking School Y lo más importante de todo Si usted llama Y nos nomina a alguien Alguien que usted conozca Alguien que haya hecho Algo bueno para la comunidad Para su familia Alguien que haya hecho Algo para su escuela Y necesite una buena sonrisa Tiene problemas con su sonrisa Nuestros amigos De Antoine Dental Una vez por mes Vamos a tener a alguien A la cual le vamos a regalar Unos frenos Para arreglarle esa sonrisa Completamente gratis Así que ya lo sabe Llame al número Que está apareciendo en pantalla Como les platiqué Hace unas semanas Estuvimos en Brasil Con unos amigos Marcelo y Fabio Y nos sirvieron un pastel Que yo quedé encantado Es un pastel de coco Riquísimo Le dije Fabio me tienes que dar la receta Y bueno un saludo para ellos Nos vamos a disfrutar De un buen pastel De coco brasileño Que vamos a necesitar Para nuestra receta Vamos a necesitar Huevos Coco rallado Margarina Dos copas de azúcar Vamos a necesitar Vainilla Lógicamente De nuestros amigos De Mamalicha Vamos a necesitar Harina He aquí el truco Ellos utilizan Una harina De yuca Que es un poquito Difícil conseguir aquí Pero aquí puede usted Conseguir harina De tapioca En cualquier En cualquier supermercado Usted puede encontrar Harina de tapioca Vamos a utilizar Dos copas Vamos a necesitar Leche Otra cosa Muy importante Yuca Vamos a utilizar Yuca Y va a ser Yuca rallada Vamos a necesitar Un poquito De aceite De coco También lo puede encontrar Es muy fácil De encontrar En las secciones Donde están Donde necesita Los ingredientes Para hacer pasteles Ahí lo va a encontrar Aceite regular Vamos a necesitar Una cucharada Y media De polvo Para hornear Y vamos a necesitar Un poquito De azúcar glass Eso es todo ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno Lo más tardado Vamos a comenzar Vamos a pelar Y rallar Nuestra yuca Esta yuca La puede encontrar En cualquier supermercado Nuevamente A lo mejor En las michoacanas Usted puede ir Ahí van a tener la yuca Hay veces que ya venden La yuca congelada También es más sencillo Para usted Nosotros vamos a agarrar Yuca fresca Y la vamos a pelar Y rallar Ya que tenemos La yuca pelada Ahora la vamos a rallar Finamente Hasta que tengamos Aproximadamente Unos 200 gramos De la yuca rallada En el recipiente De la batidora Vamos a poner Nuestros ingredientes Comenzamos Con los 4 huevos De esta manera Y vamos a agregar Dos tazas De azúcar Lo pudiéramos Meter al batidora Pero Es más fácil Con un Con un batidor De esta manera Si ve como va quedando Ahora a esto Vamos a agregar Nuestro Aceite de coco Es coco oil Y El aceite regular Y lo seguimos batiendo Se va a ser más sencillo Hacerlo de esta manera La batidora Ya la vamos a utilizar Cuando agreguemos Nuestro Harina Ahora vamos a agregar Una barra De mantequilla O margarina Derretida Seguimos Batiendo Ahora en un recipiente Separado Vamos a agarrar Nuestra harina De tapioca Van a ser Dos tazas Vamos a agarrar Nuestro polvo Para hornear Y vamos a ponerle Dos cucharaditas De sal Y lo vamos A integrar Todo junto Ahora esto es Muy muy importante Vamos a agarrar Nuestro contenedor Que tiene nuestra Mantequilla Los huevos Toda esa mezcla Y tenemos a un lado También Lo que fue nuestra harina Con el polvo de hornear Y la sal Vamos a integrarlo Pero lo vamos a poner Por medio De un colador Lo que va a hacer Es que va a De alguna manera Aflojar la masa Va a integrar Un poquito de aire Dentro de la harina Y va a hacer Que de esa manera No quede grumoso Nuestro pan Entonces poquito a poco Lo vamos integrando Vamos haciendo De esta manera Se ve Y ahora Hoy si vamos a utilizar La batidora Para integrar Toda nuestra mezcla Ya que esté Integrada nuestra masa Vamos a agregar El coco Con mucho cuidado Nuestra yuca Un poco de leche Y vainilla Lógicamente De nuestros amigos De mamalicha Y dejamos Que todo esto Se mezcle Y ya que está Todo listo Ahora vamos a Agarrar un contenedor Vamos a Engrasarlo Nosotros hacemos Este esparo Esto lo puede hacer Con mantequilla O aceite Para que no se pegue De esta manera Y le vamos a poner Un poquito De harina De esta manera Entonces así No se nos va a pegar Nuestro pan Se ve En el marido Ponemos Todas las orillas Con harina Ahí está Y ahora Vamos a vertir Nuestra mezcla Del pan Y ahora Vamos a agarrar Nuestro contenedor Y lo vamos a meter Al horno Que ya tenemos Precalentado En 350 grados Por aproximadamente Media hora Y después de 40 minutos En el horno Ya está Nuestro pan Listo Ahora Lo vamos a poner En un plato Y vamos a adornarlo Con un poquito De azúcar Glass Lo voy a hacer 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 De esta manera No nomás Y encima Le vamos a esparcir Un poquito De coco Perfecto Y así es Como tenemos Nuestro Pastel de coco Estilo Brasil Para mi tradición Son unos Ricos frijoles De olla Como los hacía Mi abuelita Ponerle crema Unas ricas enchiladas Y ese sabor Que me recuerda A mi infancia Eso es tradición Para mi tradición Es cuidar De mi familia Como lo hizo Mi mamá Y mi abuela Y que tal Para la noche Unos ricos Tamalitos De elote Eso si es tradición Y solo los productos Mamalicha Tienen ese sabor De antaño Que a mi familia Y a mi nos encanta Por eso yo solo uso Mamalicha Porque si de sabor Y calidad se trata Tradición es Mamalicha Solo en State Country Buffet Donde por un solo Bajo precio Tu familia puede disfrutar De toda la comida Que quieras Y en State Country Buffet Tenemos la mejor Ven este fin de semana Y disfruta De cabrito Cochinita Barbacoa Gorditas Tacos Tamales Y todo Por un bajo precio Y recuerde Que a partir De este sábado State Country Buffet Le ofrece Las mejores fajitas De todo Houston No esperes más State Country Buffet Carretera 10 Y Antoine ¿Usted o sus hijos Tienen una sonrisa así? Deje que Antoine Dental Le ayude con un tratamiento De frenos Y en poco tiempo Tendrá la sonrisa De sus sueños ¿Es esta su sonrisa? Deje que Antoine Dental Se la deje así ¿Es esta su sonrisa? En Antoine Dental Se la podemos dejar así Obtenga su consulta Rayos X Y limpieza Por solo 59 dólares Y con su crédito aprobado Cero enganche Y cero interés Por 24 meses Llame ahora mismo Tenemos citas Del mismo día Antoine Dental Sonrisa Que duran para siempre Familia Y así llegamos Al final del show De esta semana Esperamos que les haya gustado Todo lo que cocinamos Y creo que el día de hoy Fue un ejemplo claro De como no necesita Sus productos originales De su país Para cocinar La comida típica De su país Por ejemplo Hicimos el día de hoy Comida brasileña Utilizando productos salvadoreños De nuestros amigos De Mamalicha Es una tradición Es una tradición En sabor Y recuerde Todas las recetas Que se dieron El día de hoy Las puede encontrar En cocinandoconmanny.com O búsquenos en Facebook Denos like Y regístrese Porque tenemos Muchos regalos Canastas de Mamalicha En la arrocera De nuestros amigos De aroma Una cena para cuatro personas En Steak Country Buffet Y que tal unas clases De cocina Aquí en Main Course Cooking School Pero lo más importante Llámenos Y nomine A una persona Que necesite Una sonrisa A que haya hecho Algo bien en la escuela Con su familia Con la comunidad Y nuestros amigos De Antoine Dental Una vez por mes Van a escoger A un ganador Y les vamos a poner Frenos Así que ya lo sabe Completamente gratis Una sonrisa Antoine Mi nombre es Manny Ranero Esto fue Cocinando con Manny Pero no le mueva Porque a continuación Seguimos con los ganadores De esta semana Hey Manny Te habla Ramón Me estoy tratando de ver Si puede ser Que mi esposo Sea la garante De esta sonrisa Quisiera que ganara Mi mamá Porque ella Se lo merece Tiene cuatro muelas Quebradas